Ay, qué romántico, pero tienes en bachata y lo tienes en merengue, ¿no? Correcto, pero ahorita me estamos promocionando todo lo que es en bachata. Y cuéntanos un poquito de las presentaciones para que puedan discutir, ¿no? Un poco. Fanática. Correcto, el martes digo primero lo que es en Chiché, en los comunistas centrales, aquí en Panamá. Ok. Estamos promocionándonos por allá fuerte y arreglándonos en Chiché y a toda la gente que está en línea, a toda la gente que está en bachata. Ay. Súper contento, de verdad, por todo lo que está pasando con mi carrera. Los pobres también, así que yo creo que les vamos a ver el video de una vez. ¡Extreno mundial! ¡Extreno mundial! ¡Extreno mundial! Porque nos va a ver con ustedes en casa. ¿Cómo se llama el video? Los pobres también aman. ¡Epa! ¡Epa! ¡Esta es el limpio! ¡Fuera, brujo! Ya, brujo, ¿no?